¡Hola chicas! Bueno, y estoy de nuevo por aquí en un nuevo vídeo, y es un nuevo vídeo de Temu, por supuesto, y hoy os traigo algo diferente, y es que, a ver, tengo una pregunta que me habéis hecho un montón, la cual es, ¿cómo haces para que te salgan cosas caras en la granja de Temu? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas me decís, me salen cosas de 2€, me salen cosas de 3€, y yo quiero cosas o caras, o cosas que me gusten, como por ejemplo, estas botas de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues quedaros a verlo a continuación, porque os lo enseño aquí. A ver, pues como habéis visto al principio del vídeo, estos son unos de los regalos que tengo en la granja, ¿vale? Tengo esta máquina que es para hacer abdominales, que cuesta alrededor de 60€, creo que si no me equivoco, y esta chaqueta de aquí, que cuesta alrededor de, más o menos también, unos 50-60€ también, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo para que me salgan productos caros o cosas que me gusten, ¿vale? Pues es muy fácil. Esto yo ya lo expliqué hace tiempo, pero muy brevemente, ¿vale? Entonces, como me lo seguís preguntando, he decidido hacer un vídeo más explicativo. Mirad. Una vez que estamos en la parte de inicio de Temu, en la parte del buscador podemos poner lo que queramos, pero yo lo que hago es irme, por ejemplo, a lo último, pero porque a mí me gusta más esa parte, ¿vale? Le damos aparatos electrónicos y le doy aparatos electrónicos de aquí y me entretengo. Esto no es que lo haga una vez y ya te sale. No, hay que hacerlo varias veces a la semana para que te salga. Entonces, por ejemplo, las cosas más caras, por ejemplo, mirad, me gusta esto. Pues yo digo, venga, esta batidora. Antes aparecía como una especie de corazoncito que le ibas guardando a favorito y entonces tenía la posibilidad de que te saliera en la granja. Ahora esa opción ha desaparecido, ya no hay favoritos, entonces la única opción es añadirlo a la cesta. Entonces yo eso lo he añadido a mi cesta. Digo, venga, pues eso me gusta. Esta máquina de aquí. Vamos a cerrar esto. Esta máquina de aquí también me gusta. Pues nada, le damos añadirla también. Entonces vamos añadiendo a nuestra cesta todas las cosas que nos guste. Y entonces cuando hagamos nuestra granja, a ver, le voy a dar a esta de aquí. Cuando hagamos nuestra granja tenemos la posibilidad de que nos salga justo en esa granja. Pero a ver, imaginaros que yo he hecho eso todos los días y aún así no me ha salido el producto que me gusta. ¿Qué hacemos? Pues no pasa nada porque antiguamente si hacíamos eso te salía al principio, pero ahora no pasa nada. Ahora, estos dos productos te dejan cambiarlo incluso tres veces. Tres veces podemos cambiar este producto. Entonces, aunque este primer producto me salga una cosa de 3 euros, luego podemos darle aquí a cambiar. Le damos a cambiar el artículo. Y podemos mirar, por ejemplo, a mí me salen estas cosas de 48 euros, de 33. Esta también vale 38, 36, 51, 41, 34, 32, 47. ¿Veis? Sale cosas caras. ¿Por qué? Porque yo en un principio he elegido una cosa más cara que otra. A ver, ¿qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que este producto de aquí siempre es más caro que el segundo producto de aquí. Entonces, lo más caro siempre intentéis intentar cogerlo en este porque después en este no os va a salir. De hecho, mirad, para que veáis. Vamos a darle a cambiar este. ¿Veis? Aquí ya me salen cosillas más baratillas. 37, 32, 30, bueno, ese sigue saliendo. El de 48, 30, 38. Bueno, en este caso, ahora, por llevarme la contraria, sí que salen cosas caras. Pero bueno, normalmente el de aquí sale más caro que el de aquí, ¿vale? Y nada, simplemente, simplemente hay que hacer eso y que ir guardando en la cesta lo que os gusta. Y si no os sale la primera vez, no os preocupéis porque os puede salir la segunda vez. Os puede salir la tercera vez. Siempre le damos aquí a cambiar y podemos cambiar el artículo. Yo no lo he cambiado porque yo realmente quiero estos dos artículos. Pero ese es el truqui para que os salgan los productos que queráis. Y nada, una vez que habéis visto esto, ¡vamos con los ambasim! Bueno, y ahora sí que sí, ¡vamos con los ambasim! Y empiezo con la granja número 25. Bueno, y aquí estáis viendo el final de mi granja número 25 para que veáis cómo me lo conseguí. Y como estáis viendo, el riego ha bajado y es más difícil. Ahora el final riega a 0,01, pero bueno, se llega, se consigue. ¡Y sí! Llegamos al final, lo conseguí. Y conseguí mi preciado premio que tenía un montón de ganas. Tenía un montón de ganas de esos tenis rosa y de esas botas. Pero bueno, cuando llego al final me he dado cuenta de que están agotados. Así que nada, finalmente cojo el crédito que son 19,79. Y como estáis viendo, me llega ya la notificación de que se me ha sumado al crédito. Así que nada. Así que nada, voy a empezar enseñando las botitas, que es lo que sí que me ha llegado. Las botitas son así, son súper bonitas, son cowboy. Me encanta el estilo. Mirad el hilo que tiene, que es que me flipa la vía de un montón de colores. La vía marrón, la vía verde, la vía negra y me encantó este color. Yo lo que he hecho es cogerme un número más. Entonces me he cogido el 39, yo normalmente tengo el 38, pero si os fijáis, mirad, la puntita, la puntita es demasiado alargada, como estáis viendo. Entonces pensé que lo mismo el 38 me iba a quedar justo de punta y efectivamente, me he cogido el 39 y me queda perfecto. Y bueno, no sé si lo veréis bien, pero me la he probado para que veáis cómo me queda. De aquí queda bastante ancha, aunque yo es que no soy muy gruesa de aquí, soy más bien finita. Pero bueno, son súper cómodas. El tacón es súper, súper, súper cómodo. Me han gustado un montón. Y lo único que viene aquí, un pequeño desperfecto. He escrito, atención al cliente de Temu, y me han dicho que me podía quedar con las botas. Y me han devuelto el dinero de las botas porque venían defectuosas. Os lo digo por si os pasa algo. Si os pasa algo, ya sabéis que podéis hablar con atención al cliente y siempre os busco una solución. Si no sabéis cómo hacer ese tipo de cosas, pues dejádmela abajo en los comentarios y también os hago un tutorial de cómo se hace. Pero bueno, yo os quería enseñar mis botas, que estoy súper contenta con ellas. Y aunque tenga ese defectillo, la suerte es que viene por dentro y por fuera, pues están perfectas y no se notan nada, 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 nada. Y con el dinero de los tenis rosas, lo que hice fue pillarme esta sudadera y estas dos diademas. Os voy a enseñar primero la sudadera, que me ha encantado, por cierto. Me compré hace poco unos leggings marrones y estaba deseando pillar una sudadera también en color marrón. De hecho, este año veo un montón que se lleva un montón el color marrón. Y mirad, es beige por aquí. Y marrón aquí pone polo norte, va con gorrito, es muy calentita, lleva forrito de pelo interior. Pone aquí polo norte con los de estos de Navidad. Y a ver si con esta luz se puede ver bien, pero viene con los bolsillos aquí y es tal que así. A mí me ha gustado un montón. Es la talla 36 y me queda perfecta. Bueno, queda amplia, pero no me queda grande. Y es larguita y tapa el culete, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Las diademas. Las diademas también me han quedado muy bien, me encantan. No se clavan a la cabeza. Son de canal, ¿eh? Mirad. Por dentro son tal que así. Y me pillé la misma en color gris. Y en color lila. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que me encantaron. Es que tengo justamente una camiseta de canalé lila y justamente una grisa. Entonces, pues dije, mira, una para una y otra para otra. Y ahora, no sé si recordaréis el vídeo anterior donde decía que se me habían perdido dos pares de pendientes. Pues bueno, esto es para quien sigue viendo mis vídeos. Pues al final, nada más que publiqué ese vídeo, encontré los pendientes. Así que dije, mira, sí o sí os lo tengo que enseñar ahora. Uno de ellos son estos de aquí, que son súper bonitos. Son de margaritas. Son de margaritas. Y estos para el verano, a mí, me flipan. A ver si puedo sacarlos. Esto a mí para el verano me encanta, mirad. Mirad qué cosa más cuqui. Y además, últimamente me han dado por justamente este broche. Es el que mejor me sienta y me gusta. Me gusta el toquecillo de la bola azul y me encanta. Y luego, el otro es unas perlitas que viene con un lacito. Este me lo cogí porque costaba barato, pero bueno. La verdad es que también los veo súper cuquis. Mirad. Mirad. Ay, qué mono. Son tal que así. Me han gustado un montón. Así que nada, estoy súper contenta con este pedido. Y ahora, ¿os acordáis de esas botas? Ese pequeño desperfecto que os dije que me iban a devolver dinero. Pues bueno, os quiero enseñar qué me pedí con ese dinero. Me pedí este jersey de aquí. Que ahora os lo enseñaré mejor. Es un jersey chaleco en color marrón. Y otro, un poquito más largo, en color rosa. ¿Vale? Os lo enseñaré ahora en el maniquí. Y os voy a enseñar también estas dos pequeñas cositas que me pillé. Estos son unos pendientes. Que os los voy a enseñar para que lo veáis mejor. Son estos de aquí. Quedan súper bonitos. No pesan nada. Mirad, son blancos con un poquito de destellos emplateados. Son bastante grandes, mirad. Y viene con el tornillito este normal de plástico. Son los tornillos que más me gustan. Son los que más cómodos, me siento. Y mirad el grosor. Ahí lo estáis viendo. Y lo mejor es que no pesan nada. Me gustan los pendientes que no pesan nada. Luego, si habéis visto mi hechor de la arrocera de Temu. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis porque os va a encantar. Sabéis que me encanta la comida china. Y para las empanadillas chinas, para la giosia, me gusta mojarla en salsa de soja. Entonces necesitabas como unos pequeños platitos para mojarla y no utilizar como platos grandes. Entonces me pillé estos que son de plástico. Son en forma de pescadito. Me parecen súper cookies. Y vienen cinco. Vienen cinco exactamente iguales. Y estos me van a venir de lujo porque me encantan. O sea, me encantan y me parecen súper útiles. Lo hay en la página web también de cerámica. Muchos más caros. Pero estos creo que recordarán que eran como cinco euros si no me equivoco. Entonces estos me vienen genial. Y ahora voy a enseñaros cómo quedan estos ojos. Mirad, esta es la marrón. Es tal que así. Viene con unos botoncitos laterales. Y si os fijáis, es más corta por delante que por detrás. Mirad. Espérate. Ahí lo veis. Es un poquito más larga por detrás que por delante. Es sin mangas. Y esta me pillé la talla S. Es la talla S. Mirad. El maniquí tiene una 36. Y le queda bastante sueltecito. Se me está cayendo. Porque no le tengo puesta la parte de abajo. Pero bueno. Me gusta un montón. El color me gusta un montón. Y os voy a enseñar ahora la rosa. Mirad. La rosa es esta de aquí. Es mucho más larga. Mirad. Esta sí es simétrica tanto por delante como por detrás. Es el cuello más de pico. Y a mí me encantan estos tipos de chalecos, jerseys en plan de pico. Y esto para ponérmelo con una camisa debajo. Con una camisa debajo. Queda divino. Y mirad. Para que veáis lo largo que es. Y luego aquí en el lateral. Tiene un corte así. Queda súper bonito. Me encanta. Me ha encantado este como este marrón. Lo que sí os cuento. Que este marrón. No sé si lo podéis ver. Se ve que la tela es como más gruesa. Más calentita. Este es más finito. Y si os fijáis. Solamente me lo he puesto una vez este. Y una vez este. Pero este tiene pinta. Este tiene pinta de que se va a estropear antes. Entonces la calidad de este me ha gustado mucho más que este. De este me pillé la S. Y este que es más estrechito. Como estáis viendo. Me pillé la mediana. O sea la segunda talla. Pero bueno. De todas formas estoy encantada con los dos. Bueno. Y ya por último. No sé si os acordaréis. Pero hice un. Hice un vídeo. De cómo devolver los artículos de Temu. Donde enseñaba esta camiseta. Y. Estos leggings de aquí. Los de la raya. Se me calma ni aquí. Los de la raya. Pues bueno. Ya me ha llegado a casa. Me ha llegado a casa la camiseta. Y el legging. El legging me queda perfecto. La cintura es mucho más pequeñita. Aunque os digo una cosa. Esta es la talla S. Si hubiera ido una XS. Si tenéis una 36. Yo recomiendo la XS. Para justo este modelo. No para otros. ¿Vale? Y este. Ya sí que queda más pegadito. Pero la parte de la sisa. Es bastante ancha. Pero bueno. Me ha gustado mucho. Para un top deportivo debajo. Y justo. Justo cuando hice este pedido. Con este. Que lo volví a pedir. Estaban. Resulta que estaban más baratitos. No sé si eran los legging o la camiseta. Entonces. Con esa pequeña diferencia. Me pillé dos pares de pendiente más. Así que me pillé estos rojos. Os los voy a sacar. Me pillé los rojos. Y los doraditos. Porque últimamente. Me están gustando mucho. La calidad también. De los pendientes de Temu. Entonces. Tenemos esto. Ay. Se me ha roto la bolsita. Pero bueno. No pasa nada. Son estos de aquí. Esto lo había en un montón de colores. Justamente lo pillé. En la época de San Valentín. Y dije. Mirad. Para San Valentín. Me encantan. Y son un corazón pequeño. Un corazón grande. Y lo bueno es. Que no pesa nada. El tornillo. Es exactamente como los otros que os he enseñado. Y estos otros. Estos sí pesan un poquito más. Porque son metálicos. A ver si lo puedo abrir con una mano. Aquí. Estos son. Pesan un poquito. Porque son metálicos. No sé si me los quedaré. Y son como una especie de sol. Son bastante grandes. Porque mirad mi dedo aquí. Son bastante grandes. Y el enganche es de este estilo. A mí me gusta mucho más el enganche de este. Pero bueno. Estas son las dos cositas que pude pedir extra. Gracias a que habían cambiado el precio. Así que nada. Súper guay. Y esto ya es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si os haya gustado el vídeo. Ya sabéis lo que siempre os digo. Que le deis a me gusta. Que abajo en los comentarios me podéis decir todo lo que queráis. Que ya sabéis que siempre os respondo a todo. Que si queréis que Youtube os avise de mis vídeos. Aparte de suscribiros. Tenéis que darle a la campanita. Para que así Youtube os avise. Y en la parte de la campanita tenéis que darle a todos. Porque si no le dais a todos. Youtube solamente os va a avisar de algunos vídeos sí. Y otros no. Así que nada. Esto sí. Ahora sí que sí que sí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¿Vale? Venga hasta luego. ¡Suscríbete!